Y bien, ¿ahora a dónde vamos? Necesito herramientas especiales para la instalación. Vamos a pedirlas. Aquí es. Es la tienda de alguien que conozco desde hace mucho. Hmm, sospechoso. ¡Buenos días! Vaya, esta es una sorpresa. Pero si eres tú, Nasa. ¡Es linda! ¿Cuánto tiempo sin vernos, Nakiri? Sí, demasiado. ¿Es una chica de su edad? ¿Qué te trae por aquí? Vine a pedirte herramientas para instalar un aire acondicionado. Oh, claro. Ha hecho mucho calor. Cinco minutos después. Cariño, ¿puedo preguntarte de dónde conoces a esa chica? ¡Celusa! Su nombre es Ouka Nakiri. Éramos compañeros en la secundaria. ¿En serio? ¿Entonces sí tienen la misma edad? Ajá. Oye, por cierto, Nakiri. No te dije, pero me casé hace poco. Ah, felicidades. ¡Sorpresa! ¿Dialgo, Peter? Oye, ¿te serviría una tubería fina blanca? Sí, por favor. Y ella es mi esposa. Se llama Tsukasita. Mi reina. Mi esposa. Es un gusto conocerte. Soy su casa. ¿Qué tal? Soy Ouka Nakiri. Encantada. Creo que no le interesó en lo más mínimo. Pone de voluntad. ¿Qué es, Nasa? ¿En serio te casaste? ¡No me mientas! Estás lenta. ¿Para qué te digo que no se siente? Bueno, es que hace no mucho me casé con ella. Me imagino, pero me hubieras avisado. ¡Eres tan impactada que hasta tardé en asimilarlo! Perdóname. No. Bueno, sí. Bueno, de todos modos, felicidades les voy a dar. Tomen. No es un gran obsequio, pero... ¡¿Cómo te atreves?! ¡Acepten esta masilla para tuberías! ¡Te lo agradecemos mucho! Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Por cierto, ¿dónde se conoció? ¡Allá afuera! ¿Qué estás haciendo, pedazo de bestia? Di pasar a Tsukasita de casualidad por la calle. Y me enamoré de ella a primera vista. Ya comprendo. ¡Ay, qué romántica! Sinceramente, creí que al igual que yo, nunca te interesarían esas cosas ni conocerías a nadie de tu tipo. ¿Qué? 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 Yo pensé lo mismo. Ahora entiendo muy bien por qué lo dices. Sin embargo, si no hubiera conocido a Tsukasita, seguiría solo. ¿Eh? Tienes razón lo que dices. Quiero decir, no me interesaba mucho el amor. Probablemente nunca me vuelva a enamorar. Tú serás el único amor en mi vida. Ese es un verdadero hombre. Ya te entendí. Nunca vas a dejar de impresionarme. ¿Eh? Por hoy te prestaré todas las herramientas gratis. ¿Qué? ¿En serio? Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!